¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a todo un gameplay! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Bueno, como sabéis, estamos aquí en... En... ¿sabéis como si? Si, me mudé a... Si, me mudé. Ahora ya va a poder ver los videos. Les dejaré la descripción del video de cómo viajar hasta aquí. Bueno, el día de hoy estamos aquí. Ahí lo veáis. Los dramas de bachilleros. Bueno, si nos acordáis, en el vlog anterior... Les dije que había aparecido de la aplicación de Pokémon GO. Pero, no funciona como portable porque no es de la misma compañía. Entonces debería funcionar el de mi zona. Así que, bueno... Si mi zona me la presto de vuelta, les juro que... Con una buena vez, que no voy a bloquear su teléfono... Tendré Pokémon GO. Y hacerse lo padre a Pikachu. Tico. Bueno, si fijáis, estamos en soledad. Es decir, aquí es uno de los lugares más reconocidos y más visitados. Y así que aquí estáis. Aquí hay la gente. En la carretera. En la carretera. En la cuenida. Y todos. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, no voy solo, voy con mi comida nada más, que quiero que me adelantara cuando llegara mi hermana, y bueno, muchas cosas que me ocurren es cubrir la puerta, y mira, si buscáis, me dijo el profesor que había maquinitas, que me gustan las maquinitas, me gustan, hasta que les acercó, si quieren suscribiros con maquinitas, mapas de suscriptores, por favor, denle like y hagan un video, y hagan un mapa, arroba tan ricos punto com, bueno, bueno, vamos con todo lo volante, gracias, no se los moví las cabras, bueno, si te fijáis, hasta el momento, hasta el momento, así está el momento, ya restauraron, varias calles de aquí, nada más que, aquí se complica mucho las cosas, ya me entendéis, que si te fijáis, o sea, los camiones 3, y varios más, pasan por esa calle, entonces, si pasan por esta calle, verás, que hay algunos lugares donde aún no están en reparación, como por ejemplo aquí, ¿ven? no están aún en reparación, tal vez le podamos pedirle al presidente de aquí, que repare los daños que están pasando aquí, porque, porque las construcciones que ha hecho hasta ahora, hasta ahora han progresado bien, pero si te fijáis, que color de las puertas, ahí, es que se ve oscuro aquí, ya, jajaja, no soy fío, es que, si te fijáis, ya casi se va a hacer de noche, y por qué no me vamos a ir antes de noche, para mostrarles, algo así, eso me recomendaron, sin suscribirte, así que, vamos por allá. Bueno, si te fijáis, hasta ahora, todo está progresando bien, y ahora, les voy a enseñar, la guinda de compra, las compras, aquí, bueno, ahorita no está abierto, eh, ¿qué le pasa con la pantalla? ¡Ah! Se suele bien. Bueno, si los fijáis, pues aquí venden todo, venden regalos, librerías, juguetes, hasta mi, mi objeto más favorito, el, el Zipo. Bueno, ya os acordéis que quieren que traiga un Zipo, pues tal vez, en un video, puedo enseñarles el Zipo nuevo que debería comprar, pero, hasta que tenga el video, o sea un Zipo, porque no sé cuánto cuesta, los, oye, hormonas, me iba a preguntar, ¿qué cuánto cuestan los Zipo? Pero yo tengo que montar la guián ersten, ah, bueno, bueno, eso fue solo una, pequeña, enseñanza, para, así que, los guían, se tiene que, darse con una, tregua, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!